Top 5 accesorios super, super útiles que te recomiendo 100%. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Todo estupendo? Bienvenidos una vez más al canal. En este video te vengo a traer 5 accesorios, los cuales acabo de invertir recientemente, entre comillas, y los cuales considero que te pueden ser bastante convenientes y pienso que son super, super útiles. Sin parar el tiempo, vamos al primero, que prácticamente es este, ¿ok? Esto es una multitool, en este caso es de la marca Ulanzi, ya saben que es una de las marcas con la que colaboro constantemente, sin embargo, este sí que vino desde mi bolsillo. Considero que son super útiles los mini multitools, digo mini porque ya ven que el tamaño es precisamente pequeño, simplemente porque de mi experiencia estoy cansado de cargar con mini alems de todas las mini medidas, es decir, 4mm, 5mm, 6mm, etc, etc, las cuales constantemente las pierdo, no sé dónde quedan, me es un poco, no engorroso, pero tedioso cargar con tantas alems. Además, siempre no simplemente necesito una alem, a veces necesito un destornizador plano de este estilo o algo así. Entonces dije, me cansé, voy a prácticamente invertir en algo que tenga todo en uno, entre comillas, y que me sea lo más útil y rápido de utilizar, y obviamente que me sea difícil de perder, prácticamente. Entonces dije, bueno, vamos a echarle un ojo a esta Ulanzi, la miré en su página web, dije, ordenar. Prácticamente tenemos todo lo que necesitamos, ya sea si tenés un rig con una jaula o diferentes accesorios que vayas montando, etc, etc. Además, algo curioso e interesante, tenemos orificios de un cuarto de pulgadas y diferentes medidas, como está viendo por aquí, que prácticamente puede ser útil si lo querés acoplar constantemente en la cámara, en un trípode, etc. Color rojo para no perderlo además y, como te digo, el tamaño súper, súper minúsculo. Así que el primer accesorio multitool súper recomendable, te dejo el link en la descripción. Segundo accesorio que está súper infravalorado y es simplemente un soporte para ópticas, soporte para lentes. Ok, ¿por qué digo que es tan importante? Entonces este acople, digamos. Ok, si estás utilizando una óptica de cine, en este caso, digamos, una Iris 45, la que tengo en mis manos, esta óptica es bastante, bastante voluminosa y pesada sobre todo. Por lo tanto, si yo no utilizo este soporte para la óptica, estoy prácticamente añadiendole bastante peso y la montura de la cámara está sufriendo bastante ese peso que tiene esta óptica, ¿ok? Y eso no es precisamente lo mejor de lo mejor, no es bueno, porque si se te rompe por algún motivo, la montura de la cámara te puede costar bastante, bastante dinero. Entonces me pasó, me pasa y sigo viendo constantemente en redes sociales que hay mucha gente que utiliza, hace un teleobjetivo corto o largo, ópticas de cine mega pesadas y literalmente no utilizan este soporte que va a hacer que el peso se aliviane, ¿ok? Y eso es un error porque te digo, si se te rompe la montura de la cámara, problema. Entonces, por favor, si utilizas ópticas de cine como tal, que suelen ser pesadas, o teleobjetivos un 70-200 o algo así, comprate uno de estos, de verdad, no vas a querer que se te rompa la montura de tu cámara, que créeme que pasa, es bastante común. Así que, súper barato, súper práctico este accesorio. Antes de pasar al tercer accesorio, déjame presentarte nuevamente al patrocinador de este video, Audio. Audio es una de las primeras grandes plataformas de concesión de licencias musicales en implementar una función básica de inteligencia artificial. Puedes encontrar música hasta 18 veces más rápido que las búsquedas por palabras clave o filtros. Una de las funciones más interesantes es la de Link Match AI, o IA, que básicamente permite a los usuarios buscar en el catálogo de audio, copiando y pegando un enlace de origen a cualquier canción, un video con un fondo musical, por ejemplo, de Spotify, TikTok, SoundCloud o YouTube. Y básicamente, con su tecnología más avanzada de inteligencia artificial, analiza ese enlace de origen, comparándolo con todo el catálogo de audio mismo, para encontrar la canción que descoincida de una manera más eficaz. Si estás interesado, te voy a dejar un 70% de descuento en el primer año de Audio Pro, que incluye música limitada, efectos de sonido y búsquedas ilimitadas de Link Match AI y su reciente lanzamiento Elements, que de eso te voy a hablar probablemente en un futuro. Muchas gracias, Audio, por haber patrocinado este video. Ahora sí, continuemos con el accesorio número 3. Bien, desde aquella vez que Ulansi me envió este accesorio, he decidido literalmente ordenar muchas más. Y estoy hablando de baterías USB-C, ¿ok? En este caso específico, es una batería de tipo Sony NP-FZ100, si no voy mal, si lo dije bien, correcto. Prácticamente para mi cámara Sony FX3 y la A7 III. Me encanta la idea de que estas baterías tengan USB-C para cargarlas. Me parece algo extraordinario, simplemente para no tener que cargar constantemente con el cargador adaptador externo de Sony para cargar las baterías y demás. Simplemente tengo que llevar un USB-C y me olvido. Me parece lo más práctico que hay. De más está decirte que actualmente no he tenido ningún problema utilizándolas. Por no ser baterías de Sony, entendemos que probablemente nos dé algún fallo o algo del estilo. Te digo, desde lo práctico y lo personal, con la FX3, con la última actualización de firmware, no he tenido ningún problema en absoluto utilizando estas baterías. Duran prácticamente como las Sony originales. O sea que en ese sentido también es algo bastante positivo. Porque sí que es verdad que hay baterías de marca blanca que probablemente la batería no rinda como lo rinda la nativa de Sony en este caso. Sin embargo, las de Ulanzi van bestialmente bien. De hecho, miren, tengo una batería para el monitor, para el Atomos y para otros monitores que utilizo, de tipo NP-F970, que también es de USB-C. Tenemos un indicador de cuánta batería nos queda. Si presionamos este botón. Bueno, es brutal. Tenemos una entrada de USB-A aquí también. Este tipo de batería me encantan. Es un accesorio que definitivamente te recomiendo que miertas. Además, súper económico. Accesorio número 4. Y este sí que me vi como forzado, entre comillas, en hacer la inversión. Y te estoy hablando de cable HDMI, sobre todo al utilizar el monitor Atomos Ninja 5, que es un monitor grabador. Este prácticamente sería el cable que he comprado. Como estás viendo, es el de Atomos original, que soporta 4K a 60 FPS. Bien, el tema es, cuando yo adquirí este monitor, el Atomos Ninja 5, lo compré de segunda mano en Finlandia. Chico que me lo vendió, me lo dio con un cable normalito básico, que probablemente sea de Amazon Basics inclusive. Lo cual dije, bueno, no pasa nada, no hay problema, me funcionará correctamente. Sí y no. Si no voy a grabar en RAW, me funciona relativamente bien. Siento que se calienta mucho la entrada del cable. Bueno, no la entrada, pero esta parte del cable normalito básico. Pero el problema está cuando pongo la cámara a grabar en RAW con el monitor. Se pierde la señal, se corta constantemente, dura segundos y se corta. Y dije, bueno, hasta aquí. Entonces, decidí invertir primeramente en el cable HDMI de SmallRig, el que es la versión finita, delgada, llamada cualquiera. Va bastante bien, soporta bastante bien la grabación en RAW. La medida es la que es, es relativamente corto. Pero sí que es verdad que si grabas durante mucho tiempo en RAW, se te corta la señal. También con este cable. Entonces dije, bueno, es la hora. Tengo que invertir en el cable Atomos de Ninja para ver si se soluciona ese problema. Porque a veces sí que según el proyecto, suelo grabar mucho tiempo en RAW. Para mí es algo que necesito 100% tener algo que no pierda la señal. Es decir, tener un cable que no me pierda la señal ni se corte. Entonces, decidí hacia la inversión. Es bastante caro este cable, pero desde entonces, cada vez que utilizo la grabación en RAW, no pierda la señal, no se corta y funciona de maravilla. Al estar ondulado, puedes extenderlo muchísimo. Por lo tanto, si pones la cámara de una manera u otra, no vas a tener el problema de que el cable se te quede corto, básicamente. Es un accesorio que de verdad te recomiendo si te tomas el trabajo bastante en serio. Sobre todo si grabas en RAW. Y como último accesorio, tenemos los famosos Magic Arms. Aquí tenemos dos, uno es de Small Rig y el otro es de Ulanzi. Honestamente, nunca me decidí por probar uno hasta hace muy poco. Empecé a experimentar un poco más con ellos y la verdad que son súper súper útiles. De hecho, en el estudio constantemente el monitor lo tengo montado con un Magic Car, para que te des una idea. Pero más allá de eso, un día cuando utilizamos el Magic Car para hacer un trabajo en un restaurante con Alejandro, utilizamos uno de ellos con los Clamps, o sea, con uno de estos. Bueno, de Small Rig, pero este también funcionaría casi igual, idéntico. Este es de Ulanzi. Para hacer una toma más creativa y dar un punto de vista más único, ¿no? Para tener más dinamismo, sobre todo. Entonces, para ese tipo de cosas creativas te puede venir fenomenal. Y creo que de hecho puede ser una de las pocas maneras en las que puedas conseguir esos tipos de plano únicos y creativos. Puedes utilizarlos para diferentes tipos de cosas. Para montar, digamos, la cámara en un punto específico, en una puerta. Para engancharla a un Skate, como habrá visto probablemente en un cliente Instagram, que es muy famoso. Para poner luces en lugares súper difíciles, donde con el trípode probablemente no sea lo más adecuado. Bueno, tenés que ser mega creativo para entender cómo utilizar los Magic Car y estos Clamps. Pero me parecen accesorios que deberías tener 100%, sobre todo si haces video. Definitivamente recomendable. Bueno, hasta acá el video. Espero que de alguna manera u otra encuentres todos estos accesorios útiles. Espero que le eches un ojo en la descripción, que te los voy a dejar todos más o menos ordenados. Ten en cuenta que son accesorios que utilizo personalmente casi cada día. Entonces, entendé que no te estoy recomendando algo al azar. Te estoy recomendando lo que utilizo personalmente. O sea, que considero que son sumamente útiles. Bueno, en fin. Espero que de alguna manera u otra hayas encontrado este video útil. Si es así, por arriba que me ayuda y me motiva muchísimo a seguir creando contenido para este canal. Eso vendría a ser todo. Nos vemos en el siguiente film. Definitivamente. Chau.